Con el mismo equipaje de los sueños primeros Sigo abriendo senderos con tesón y coraje Aunque tenga en el viaje infinitas caídas Y las manos heridas de golpear cada puerta Yo sé bien lo que cuesta dar un paso en la vida No me encierran los muros Que levantan las penas El amor es la gema de mirar al futuro Con los sueños maduros Sin rencor ni lamentos Voy girando en el viento Como un viejo molino Venturoso destino De vivir como siento Cada cual con su suerte Con su causa o su rito El destino está escrito Más allá de la muerte Yo pretendo ser fuerte No torcer mis anhelos Y saber cuando vuelo Donde está mi guarida Yo sé bien que la vida Es el único cielo Ese cielo estrellado Un poema guardado Una flor sin espinas Un cordaje que afina Un poema guardado El tesoro preciado De las cosas queridas Dejaré repartidas Cuando llegue mi ocaso En el último abrazo Que le brinde a la vida Lat necesitar Ohhhh Tapos 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 Tap không Tapos Tapos Gracias por ver el video.